Hola, bienvenidos al canal. Después de un tiempo vuelvo con un vídeo de cuidado facial. Os pregunté por Instagram si queríais que hiciera un vídeo tutorial del washa y la mayoría dijisteis que sí, así que aquí lo tenéis. Os tengo que confesar que era un poco escéptica probar el washa o el rodillo de Jade porque había escuchado opiniones de dermatólogos japoneses que dicen que puede dañar la piel. Pero mi hermana lo empezó a utilizar y a simple vista le vi su piel más tersa y más luminosa, así que me compré uno y me puse a investigar. Tras mi pequeña investigación, mi opinión es que si hacemos un buen uso del washa puede ser realmente efectivo. Nos ayuda a relajar los músculos del rostro, activar la circulación y drenar líquidos y sustancias de desecho, lo que resulta en una piel más lisa, más tersa y más luminosa. Eso sí, hay que tener en cuenta algunos puntos clave que os comparto a continuación. Siempre debes aplicar un aceite antes de utilizarlo. Esto permite que el washa se deslice fácilmente sin dañar la piel. Además, si utilizas un aceite que desprenda una fragancia que te guste, también te ayudará a relajarte. Por norma general, debemos inclinar el washa y evitar que quede muy en perpendicular con la piel. Piensa en cuando untas una tostada con mantequilla. Si el cuchillo está muy vertical, es fácil que termines rompiendo o dañando la superficie del pan. En cambio, si deslizas el cuchillo bien inclinado, no harás presión en exceso. Esto me lleva al siguiente punto. No debes presionar con demasiada fuerza. En ningún momento debes notar dolor. Antes de empezar, comprueba que el washa no tenga ningún trozo roto que sobresalga y que pueda dañar la piel. Empezaremos con un pequeño masaje que nos ayude a comprobar el estado de nuestra piel y también nos servirá como un calentamiento. Aplica pequeños temblores en el rostro con la yema de los dedos. Observa si tienes alguna zona del rostro que notas más tensa. Masajea también el cuello y el escote con la misma finalidad. Dedica un poco más de tiempo a esas zonas que notes más tensas. Aplica el aceite en el rostro. Lo puedes calentar un poco con las manos e ir aplicándolo por la zona de las mejillas, el cuello y el escote. También en la frente y bajamos por delante de las orejas y por debajo. Por el cuello y hasta la clavícula, como para activar el drenaje linfático. Hasta aquí solo ha sido la aplicación del aceite. Ahora entraremos en el masaje con el que pretendemos destensar los músculos y mejorar el drenaje linfático. Utiliza todo el largo del dedo meñique para masajear los laterales del cuello. De este modo, el masaje con el washa será más efectivo y menos agresivo, por decirlo de alguna manera. Masajea también poniendo las manos en puño. De este modo, aumentarás la intensidad del masaje. Puedes hacer algunos círculos en esta zona, cerca de las orejas, donde se encuentran los nódulos linfáticos. Y drenar de arriba hacia abajo, con esta parte de los dedos. Ahora entrelaza las clavículas entre el dedo índice y corazón y masajea deslizando los dedos. Empezaremos desde las cejas hacia arriba. Estamos drenando hacia el borde del rostro para activar el drenaje linfático. Yo haré tres repeticiones para cada lado tres veces, pero puedes alargarlo a tu gusto. A continuación, entrelazaré la ceja con mi washa. Y drenaré de dentro hacia afuera. No estoy haciendo nada de fuerza. Es simplemente como si quisiera acariciar la piel. Y aún así, se nota bastante. Si tu washa no tiene forma de corazón, lo puedes hacer con la parte redondeada. O incluso hacer pequeños círculos con la punta, suavemente. Masajeando esta zona, combatimos los párpados caídos y abrimos la mirada. Termina este movimiento masajeando hacia la cien para activar el drenaje linfático. También masajearemos la zona de la nariz, de abajo hacia arriba, de cuatro a cinco veces. De nuevo, hay que llegar hasta el nacimiento del cabello. Con la punta del washa, masajea las alas de la nariz. Esto es efectivo para reducir las espinillas y los puntos negros en esta zona. Incluso puedes terminar masajeando la punta de la nariz. A continuación, masajearemos la zona de la mejilla para combatir las líneas de expresión que se forman en esta zona. Masajearemos alrededor del músculo óseo de la mejilla con el washa. Como si quisiéramos estirar la fascia de esta zona y relajar la musculatura. Lo bueno del washa es que, en comparación con los dedos, se puede aplicar presión fácilmente. Así que es ideal para personas que no puedan hacer mucha fuerza con los dedos. También masajearemos la zona del bigote. De nuevo, volveremos a la zona inferior de la mejilla. Haz ligeras presiones por debajo del músculo óseo. Masajea con la curva del washa repasando el hueso. No te olvides del mentón. Seguidamente, masajearemos debajo de los ojos para reducir las ojeras. Coloca el washa por debajo de los ojos y deslízalo suavemente hasta llegar a la sien. Ayúdate con las dos manos para evitar que se te escape el washa. Volveremos a repasar el músculo óseo de la mejilla, pero esta vez llegando hasta la zona alta de las orejas. Drenaremos toda esta zona hacia la oreja. También desde el mentón hacia la oreja. También desde el mentón hacia la oreja. Activa el drenaje desde la frente hacia abajo. Puedes utilizar la parte redondeada del washa o la que tiene bultos. Marcaremos el contorno de la cara entrelazando la mandíbula con el washa y masajearemos de dentro hacia afuera. Si tu washa no tiene esta forma, simplemente puedes repasar la línea de la mandíbula con la parte redondeada. Haremos los mismos movimientos para el otro lado. Haremos los mismos movimientos para la oreja. Haremos los mismos movimientos para la oreja. Música ¡Gracias! También masajearemos la zona de la papada con el guaya. Drenaremos la zona del cuello como si quisiéramos barrer todas las sustancias de desecho hacia las clavículas. Y también masajearemos la zona de las clavículas. ¡Gracias! Finalizaremos frenando con la parte lisa del guaya desde las clavículas hacia las axilas. Hasta aquí sería un masaje completo del guaya. Puedes practicarlo todo o hacer los movimientos que más necesite tu rostro. Si te molesta el aceite puedes lavarte la cara y proceder a tu rutina de cuidado facial diaria. O simplemente también puedes utilizar un disco desmaquillante para retirar el exceso de aceite. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy y que os sea de utilidad. Hacedme saber en los comentarios si os ha gustado y si soléis utilizar algún utensilio para cuidaros. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!